¡Hay muchos chavales en esto! ¡Toma lo repertorio! ¡Y te voy a dar una maestría! ¡Ya sé, ya sé, familia! ¡Oba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Maestro y ¡Bracias, Legenda! ¡Gracias! ¡Gracias, Camper! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos, Maestro! ¡Suscríbete al canal! 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 O cutsar, fariclasar, acalecido todo ¡Trojka! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!